Buenos días Panamá, buenos días compañeros, y es que por dos días, como lo mencionas, Katy, han permanecido en la Alcaldía de Panamá algunas personas que tienen esperanza de adquirir un cupo para poder vender ya sea comida, refresco, también ser parte de esa abonería dentro de los desfiles que se tienen contemplados para el 16 de diciembre, el desfile de Navidad. Nosotros conversamos con ellos más temprano y es que logramos observar un escenario no muy diferente a los de años anteriores, donde se quedan a dormir en este lugar, donde también ellos mencionan que han tenido que turnarse con algunos familiares para no dejar el puesto vacío y que venga otro a ocupar ello. Pero escuchemos de inmediato esas reacciones que dieran a Next Noticias ante la situación o el panorama que se está dando en este momento dentro y fuera del municipio de Panamá. Últimamente tenemos dos días aquí y toda la semana pasada también viniendo para asesorarnos y estar dentro de los que puedan obtener el permiso, porque el permiso es limitado. Ya le dijeron más o menos la cantidad o ha escuchado de cuántas personas van a aceptar. Bueno, por lo que se especula, hemos escuchado que solamente van a dar 70 permisos. Así que en eso estamos, por eso estamos aquí desvelándonos y desgastándonos. Muy cansón, yo digo, muchos días para sacar un permiso. Aunque uno se turna para poder ir cambiarse y regresar, pero yo creo que muchos días para poder sacar un permiso para Navidad. ¿Deben de tomar otras alternativas, ya que todos los años sucede lo mismo? Sí, yo digo que sí. Ya en el grupo se está reuniendo para que cada uno haga su turno, su cupo y no haga ese problema. Todos los años nos cobran 100 dólares. Amanecemos aquí tres, cuatro días para tener un permiso. Bueno, estamos esperando que como estamos en Navidad, el alcalde que ahora mismo se ponga la mano del corazón y nos rebaja un poquito más de permiso, ya que somos cantidad de personas, de familias, que necesitamos poner el jamón en la casa. Así que se le pide eso nada más, que haya cooperación de él y si nos puede rebajar algo más económico a las personas. Reacciones de aquellas personas que esperan a eso de las 8 de la mañana de inicio la entrega de estos cupos y lograr así tener entonces ese permiso de forma ya legal y aprobada para formar parte de este desfile de Navidad que, como bien dije al inicio, se va a dar a realizar el 16 de diciembre. Cabe mencionar, como ustedes lograron escuchar, una de esas reacciones por uno de los vendedores piden al alcalde de la comuna capitalina, José Isabel Blandón, que rebaje el costo, ya que para ellos, han mencionado, conversando con Next Noticias, se le han notificado que son de 100 a 150 balboas. Ellos piden que sea un poco más bajo, ya que consideran que la situación en este año está un poco difícil en cuanto a la economía panameña. Con esta información retornamos con más informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias!